Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. La familia de Halil Ibrahim Zeyn lo está presionando para que se case con esa chica. Uno de los temas más discutidos últimamente en el mundo de las revistas es que la familia del famoso actor Halil Ibrahim Zeyn quiere que se reúna con su ex novia. Esta situación se ha convertido en motivo de gran curiosidad entre los aficionados y el público. Entonces, ¿por qué la familia de Halil Ibrahim Zeyn quiere que vuelva a estar con su ex novia? Echemos un vistazo más de cerca a este tema. Halil Ibrahim Zeyn y Slatul Koglu, conocidos por su relación de larga data en el pasado y seguidos de cerca por los medios, decidieron separarse hace algún tiempo. Esta separación afectó profundamente tanto a sus fans como a la familia de Halil Ibrahim Zeyn. Sin embargo, según la información filtrada recientemente, la familia de Halil Ibrahim Zeyn quiere que se reúna con su ex novia. Entonces, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de esta solicitud? En primer lugar, se sabe que Slatul Koglu tiene buenas relaciones con la familia de Halil Ibrahim Zeyn. Los miembros de la familia lo veían como alguien cercano a su familia, y tenían sentimientos cálidos hacia él incluso después de que terminó la relación. Esta situación reforzó la confianza de la familia en Slatul Koglu, y su creencia de que ella sería buena para Halil Ibrahim Zeyn. En segundo lugar, la familia de Halil Ibrahim Zeyn prioriza su felicidad por encima de todo. Creen que Halil Ibrahim Zeyn será más feliz si se reencuentra con su ex novia, y por eso apoyan la reactivación de esta relación. Sin embargo, no se conoce claramente el impacto de esta solicitud en Halil Ibrahim Zeyn. Los propios sentimientos y preferencias del jugador serán decisivos en este sentido. Porque la reactivación o el fin de una relación no sólo está relacionado con factores externos, sino también con emociones internas y armonía. Por eso, el hecho de que la familia de Halil Ibrahim Zeyn quiera que vuelva a estar con su ex novia es un tema que tiene un gran impacto en el mundo de las revistas. Sin embargo, en los próximos días se aclarará si este deseo se hará realidad o no, y la actitud de Halil Ibrahim Zeyn al respecto. Pero creo que Halil todavía tiene buenos sentimientos por Slat. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? ¿Podrías compartir tus opiniones conmigo en los comentarios? Adiós. ¡Suscríbete al canal!